¿Estas son las tierras que pretende robarle a mi familia, Quiñanas? Porque aquí tienes oro. Lo devuelvo. Nada de esto está a la venta. Y no es de mí de quien te tienes que cuidar, Isabel. Yo nunca te haría daño. Ay, ya mejor abrazo, es más fácil. ¿Sabes qué? Apóyalo. ¿Qué? ¿Qué no? Sí, apóyalo, que baje la guardia. Y ahí vamos a poder demostrar si yo tengo la razón o tú le quieres seguir dando el beneficio de la duda. Lo dices como si lo estuviera defendiendo, Jesús, por favor. Entiendo la necesidad, pero no van a comprometer la vida de todos en el pueblo tomando el cargamento en medio de la inauguración. Con todo respeto, eso no se va a poder. Pero no podemos perder más tiempo, Malverde. Que el pueblo tenga su fiesta en paz. Y cuando el tren parta y esté muy lejos, entonces lo hacemos. Ustedes se van con sus armas y nosotros nos quedamos con las nuestras. Yo. Cuente con nosotros para eso, general. Qué bueno que los encuentro a los dos. Pudo hablar con el general Villa. Estuve telegrafiando con él y llegamos a una conclusión que nos va a alivianar a todos. Muy bien, lo escucho. Entréguenos al coronel Isandro Luna, maestro. Entréguenos loncharola de plata y que dos te libres. El general tiene razón. Luna es mi enemigo natural. Y cuando ha tenido oportunidad, no le ha temblado el pulso para intentar detenerme. A mí me convendría que ya no estuviera aquí. Pero Luna ha demostrado ser un tipo decente y justo. Así que al que le toca tomar la decisión es a ti. Pues no me le estás poniendo nada fácil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.